Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Chica, ¿qué dices? Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Saoco, papi, saoco Cuando pones pelas en el collar de pulpeán Diferentes ya no son pelas, un no Cuando los cubitos de hielo ya no se guardan hielo Se congela, un no Cuando hay noche en el cielo y se vuelve de tía Ya, yo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya Tú te confías, te ardió, un no Yo soy muy mía, yo me transformo No mariposa, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo Lluvia de estrellas, yo me transformo Pasar de vuelta, yo me transformo Como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo Soy todas las cosas, yo me transformo Frank me dice que habrá el mundo como un mamá Si me muero, como muera Por la boca, como muere, ve Sé que ensoya donde vaya, nunca se me olvida Yo manejo, no me guía El logo tan lengo, bebé Quien cree cuando te habla un bebé Un te voy con tal da y bebé La calle en la vida, bebé Como un papo real, bebé La sedilla como el bebé Tu cara, tu mirada, bebé Si te vuelvo a besar, bebé A ver si sirven de algo Cierre la pampara Nada te puede parar Cierre la pampara Nada te puede parar Y ya F*** el estilo F*** el estilo F*** el estilo F*** el estilo Tela y tijera Y ya Cógela y córtala 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 El lado del 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 lado del